La Comisión de la Asamblea Nacional que investiga a la legisladora de Creo, Ana Galarza, por el supuesto cobro de diezmos a sus colaboradores y otras supuestas irregularidades, tendrá listo su informe del caso este día viernes. Hay expectativa por conocer si la Comisión recomendará o no destituir a Galarza del cargo. Aquí lo que estamos denunciando es por una destitución y que se cumplen los causales. Aquí estamos hablando de que ella, según la declaración del señor Rodríguez, cogía el sueldo de los trabajadores para su beneficio personal, utilizaba a sus trabajadores, en este caso el señor Rodríguez, para que haga sus deberes de la maestría. Bueno, yo aún no he valorado las pruebas documentales, únicamente tenemos una referencia de las pruebas testimoniales que se han dado con las comparecencias, vamos a revisar la documentación y a partir de ello tomaremos una decisión. Al ser un proceso de investigación es un tema absolutamente delicado y que yo me pronuncie al respecto de un informe que puede tener o no puede tener algo, sería prevaricar. La ley debe ser para todos, por eso no me anticipo a decir si debe ser destituida o no esperando el informe, pero si el informe nos indica que hay causales para destituirla, mi posición será sobre esa línea.